¿Qué tal amigos de TV Deportes? Como siempre es un gusto y un placer saludarles. Bienvenidos al noticiero. Vámonos con la información. Y bueno, se estará realizando por última ocasión las inscripciones para el Fondo Ciclista del Chilatole al Chilpachole. Un recorrido que organizan de Orizaba a Veracruz. Y bueno, pues el organizado del evento, Mario Rodríguez Santander, invita a todos los ciclistas. El próximo martes dieciocho de junio es el último día para inscribirse. Sí, es ya su octava edición, entonces, pues hay gente que viene desde Guadalajara, por ahí tenemos gente que viene del norte también, y es muy tradicional a la esta rodada y y es un fondo, bueno, pues que no es una competencia, sino es un reto. Cuántas veces no hemos pensado en ir a Veracruz rodando y pues esta es una buena oportunidad para probarnos, ¿no? Y pues como llevamos auto propio en el caso de algunas personas, pues es su misma barredora, pues tiene la opción de si me canso, bueno, pues puedo subirme un ratito al auto y adelantarme un poco. Y en el caso del servicio con autobús, bueno, pues lleva barredora, remolques, llevo también camionetas, entonces, bueno, pues es un fondo interesante para lograr algo que pues lo he hecho muchas veces en auto, pero nunca voy a saber si tengo la capacidad. Y bueno, pues yo creo que pues el 95% de la gente llega. Bueno, tenemos para la inscripción las tiendas de Orizaba, que son dos, tenemos la tienda de Córdoba, enfrente del Club de Leones, en Avenida 9, y tenemos también la tienda nueva que está en Veracruz, en Boca del Río, junto al Big Bola. Ahí está una tienda nueva de Oakley, y ahí también distribuimos otra nueva marca de bicicletas. No, nada más, pues que todavía es tiempo, hay que aprovechar porque pues sería hasta el año que viene, entonces pues es una buena opción. Todavía se puede inscribir abonando el 50%, depende de la opción, y finiquitar el otro 50% una semana antes del fondo, que es el día 14 de julio. Entonces, todavía hay esa opción, todavía, entonces, bueno, pues vengan, hay que inscribirse y pues hacer el reto que es algo importante personal también para cada uno de los ciclistas. Así que bueno, todos los amantes a este deporte, quien no quiere hacer una rodada de Orizaba a Veracruz, y ahora llevan todo un equipo de seguridad para garantizar que los ciclistas puedan llegar con toda tranquilidad al puerto de Veracruz. Y bueno, siguiendo con más información, déjeme decirle que la Academia de Taekwondo Nueva Era, a cargo del profesor Taidalberto José Campos, estuvo realizando examen de grado, estuvo presente el maestro Eduardo Fismori, quien es el presidente de UTAN a nivel estado, y bueno, el profesor Taide nos habla acerca de este examen de grado. Adiós, pues como cada tres veces, nuestra agrupación de UTAN hace sus evaluaciones, donde se ven los alumnos que hacen para CUPS y para revisiones y cintas negras. ¿Cuántos niños fueron? 55 niños de la agrupación UTAN y Nueva Era, que fueron evaluados por, a cargo del maestro Eduardo Fismori, que es el presidente de la agrupación de UTAN, pues vino a evaluarnos los aspectos técnicos encaminados para la Copa Nacional UTAN, que es el 6 de julio. ¿Cómo vieron los estudios? Muy bien, la verdad que no lo digo yo, lo dice el maestro, aumentó, cambió mucho el examen pasado a este, sí, la verdad que aumentamos mucho en técnica, entonces vamos bien, se van viendo los resultados. ¿Qué proyectos vienen? El 6 de julio, sí, tenemos la Copa Nacional UTAN, donde, bueno, pues se albergan alrededor de más de mil competidores a nivel nacional, y bueno, en esta ocasión también el maestro vino a promocionar precisamente ese evento que tiene con temática, en este va a ser con temática de Dragon Ball, y bueno, pues alistarnos ya, porque estamos muy, muy cerca de la fecha. ¿Cuántos niños van a participar en punce o en combate? Sí, las modalidades para participar son punce, combate y psicomotricidad, y bueno, pues esperamos llevar a todos nuestros alumnos, que son alrededor de setenta, ochenta alumnos. Y bueno, siguiendo con más, se realizó una final de la materia especial de Córdoba, la liga de fútbol de Córdoba estuvo presente teniendo esta final entre Estrellitas y el Casino Español. Mi compañero Luis Fernando Rayón estuvo presente en ese evento, y nos da a conocer que el marcador, un empate en tiempo regular, y en la tanda de penaltis se impone Estrellitas. Has platicado justamente nuestro compañero Luis Fernando Rayón con Jesús Chávez, el Chuy Chávez, que bueno, habla acerca de este importante triunfo que tienen en la liga cordobesa. No, pues, contento, ¿no? Contento que todavía sigamos participando aquí en la en la amateur, y en la, este, bueno, es una, es una revancha que teníamos del torneo pasado, ¿no? Algunos jugadores y eso, ahorita, este, pues bueno, se logró el objetivo que era campeonar en el de Copa. Y, pues, bueno, este, ¿qué le dices a toda la afición que está allá apoyándolos en la Copa? Y, bueno, ahora pensar, ¿no?, en lo que sigue, que es la liga. No, sí, nada, nada más, gracias a todos los que siempre nos andan apoyando aquí en el, en el fútbol y, y con el equipo, y, y, pues, gracias por, por su apoyo, ¿no? Este, pues, ahorita vamos a disfrutar del campeonato y ya después ve, ve, vamos a ver qué, qué, este, qué sigue, ¿va? Y, bueno, siguiendo con más allá de Córdoba, bueno, les comento que una judoca Aranza estuvo obteniendo medalla de bronce en los Juegos con Ades. Su entrenador, Bruno Salazar, nos habla acerca de esta competencia que tuvo su pupila representando a Veracruz, obteniendo medalla importantísimo para el judo cordobés. Pues, muy contentos con el resultado, no fue un trabajo fácil, es el primer año en el que Aranza participa en esta categoría, que es la sub-18. Ella viene de competir en, en, la categoría infantil, pero la diferencia en esta categoría, pues, es de que en el judo ya se permiten hacer técnicas de luxaciones al codo y estrangulaciones. Entonces, pasar de categoría infantil a cadete, pues, esa vez es muy duro para, para las chicas y para los chicos que se preparan en esta disciplina. Realmente, estamos contentos con el resultado, se, se luchó, falta un poquito de experiencia con las competidoras de Nuevo León y Jalisco, que ya, ellas están en sus años más fuertes de la categoría. Recordemos que es 15, 16, 17 años. Aranza es la primera vez que participa con 14 años, que cumple 15 años próximamente. Este, pero pues, por la fecha de nacimiento, es que entra en esta categoría. Sin embargo, luchó muy bien, ganamos este combates contra Sinaloa, este, estuvimos ahí muy reñidos para la campeona. Y bueno, en lo que corresponde a la liga de béisbol de Ciudad Mendoza, nuestro compañero Heruil Torres nos da a conocer que, bueno, el equipo del deportivo Colibrí se coronó campeón al vencer 11 carreras a 10 a Huachinola dentro de la liga de béisbol de Ciudad Mendoza. Un juego intenso que se vivió el pasado fin de semana en el diamante del campo esfuerzo obrero dentro de lo que fue la segunda fuerza de esta liga deportivo Colibrí. Tenemos en entrevista a Jaime Morales, quien es parte de esta novena de Ciudad Mendoza. La verdad es que pensábamos en que el equipo iba a responder de lo mejor. La verdad es que, pues, si nos costó, si nos costó, como siempre les dije a mi equipo, el equipo no es muy fácil. El equipo siempre saca la casta y, pues, ahorita, la verdad, si nos nos volvieron a dar, nos volvieron a dar guerra y, pero al final de cuentas, pues, sacamos la casta. Ok, este, ¿cómo vieron las entradas? ¿Cómo fueron anotando las carreras? Este, me dijeron que en la última entrada, pues, fue, bueno, en la octava entrada, este, se fueron al triunfo con un buen batazo de home run. Mira, el equipo, pues, ahora sí que empezó un poco débil de nosotros, el Colibrí. Ellos empezaron con todo, como siempre, siempre son, pues, aferrados, ¿no? Y eso sí, no, nadie se los quita. Pero, pues, ahora sí, nuestro equipo siempre ha sido, pues, traemos gente de experiencia, traemos chavos que corren, que les gusta echarle ganas. Y, bueno, por último, le comento que el día de mañana se estará haciendo la presentación oficial del profesor José Manuel Abundis como director técnico del Córdoba FC. Mañana lo estarán presentando los directivos que encabeza Vicente de Muner, en donde, bueno, estará armando un equipo competitivo para la próxima temporada. Claro, el próximo miércoles le tendremos ya las declaraciones de José Manuel Abundis como nuevo director técnico del Córdoba FC. Y en otra información en exclusiva, bueno, le comento que el profesor Mauricio Paz Núñez está ya arreglado con el Águila Azteca de Chocamán, que este equipo hay que mencionar que está buscando tener Liga Premier de Serie B. Está hablando con los huracanes de Iscali. Se está en esa negociación, se está a la espera de que, bueno, pues, se pueda dar luz verde. Si es que el equipo de Chocamán llegara a tener Liga Premier Serie B, Mauricio Paz, estaría como director técnico del equipo de Liga Premier. Si no se llega a dar la negociación, bueno, estaría como director técnico de la tercera división del Águila de Chocamán. Son los movimientos que se han dado en el fútbol de la Liga de la Tercera División Profesional en torno a lo que es los académicos y los delfines. Delfines sigue manteniendo al profesor Adrián Becerra después del gran logro que se hizo en el grupo tres, mientras que los académicos sigue hasta el momento Óscar Aguilar como director técnico de los académicos. Llegamos al final de este espacio. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima.